¿Quieres saber cómo tener chirimoyas o anonas en su casa? Te voy a explicar cómo debes polinizar las flores. Esta que ves aquí es una flor de chirimoye. Cuando la flor abre el primer día, está en su parte femenina. Y está cerrada un poco. Al siguiente día o para en la tarde, la flor se abre completamente. Y es la parte masculina. Así que aquí donde yo vivo, en California, Estados Unidos, no hay esos animalitos, insectos. Los que vienen por las noches y las tardes a polinizar las flores. Ya que la flor solo dura como 24 horas y ya la flor se alcanza a abrir. Una vez que la flor está completamente abierta, ya no la podemos polinizar. Lo que podemos hacer es juntar el polen, porque ya es ahí donde está en la parte masculina. Ponemos un vasito como este. Lo ponemos debajo de la flor y sacudimos la flor. Y le va a caer el polen. Déjenme ver si se puede ver. ¿Ustedes ven eso? Puntos amarillitos. Puntitos amarillitos. Ese es el polen. Y eso que se pega en las orillas del traste. Es el polen. No lo más grande, porque creo que se llaman pistilos. Que es donde está el polen. Detenido no. Lo que se pega en el traste. Ese polvito casi invisible, amarillito. Es el polen. Lo que hago yo que vengo, junto al polen, cuando la flor está completamente abierta, la sacudo y cae el polen. Si no encuentro flores que están cerradas, así, que están cerraditas, lo que yo hago es que el polen lo guardo en el refri. Aparentemente hay gente que dice que por cinco días es bueno, otra gente dice que no, que lo tienes que usar en esa hora. Yo no, yo vengo, cuando veo que la flor está completamente abierta, la sacudo junto al polen. Pero si la flor está cerrada, lo que hago es que con mi brochita agarro el polen del traste y vengo y lo meto. Una vez nada más, o dos. Y después, le corto un pedacito al pétalo. Ustedes pueden ver aquí. Esto quiere decir que esta flor ya la polenizaste. Y entonces lo que debes hacer, esperas a que la flor se abra por completo y ya vienes y le quitas el polen. Porque ya entonces cuando está bien completamente abierta, ya está en la etapa masculina. Ahí ya le puedes recoger el polen. Ya se polenizó y listo. Ahora ya nomás le recoges el polen y el polen de esta lo usas para otra. Y este es el tercer año que tengo en mi árbol. El año pasado me dio como unas diez florecitas en total. Bueno, el año pasado me dio como unas tres frutas. Pero las ardillas recanijas se subieron y las tumbaron antes de que estuvieran maduras. Les voy a enseñar como ya llevo unas frutas. ¿Lo pueden ver? No se enfoca. ¿Veneza? Esa es una baby chirimoya. Acá llevo otra chirimoya. Aquí. Otra aquí. Aquí hay otra. Por acá tengo otra. Y este es el árbol de chirimoya. Todo el año está verde. Todo el año es verde. Miren, no está muy grande. A excepción de solo como en marzo, abril, no recuerdo. Se le cae la hoja como por un mes nada más. Queda completamente seco. Ahí es cuando hay que aprovechar para podarlo. Yo este año no lo podé. Nada más el año pasado. Ahí aprovechamos, lo podamos. Y le vuelven a salir. Al mismo tiempo que le están saliendo retoños y hojas, le está saliendo la flor. Miren, aquí. Hay una pequeñita. Dejen ver si puedo acercar. Una baby chirimoya. Ok. Al árbol crece solito. Le van saliendo ramas. Una de cada lado. Aquí de este lado le hacen falta unas porque hubo un viento muy fuerte. Cayó un rosal que yo tenía en una maceta y le rompió unas. Pero aquí está. Donde yo vivo hace un poco de calor y sobrevive muy bien. No le gustan los terrenos donde el agua se queda encharcada mucho tiempo porque aparentemente se le pudre la raíz. Pero donde yo vivo es pura arena. El problema no es que se encharca el agua. El problema es que aquí el agua se va. Aquí está. Miren. Y así es como polinizan la flor para tener chirimoyas en su casa. Acuérdense. Esta es la tapa de un hairspray para el pelo. Yo no tenía ningún traste de color negro en mi cocina. Nada. Y necesitaba algo negro para poder distinguir el polen. Es eso que se ve como sucio. Como brillosito. Esos puntitos. Busqué por toda mi casa y no tenía nada. Así que lo que hice fue que un hairspray. Y así es como lo guardo. Lo pongo dentro de este bote de jugo de yogur. Al bote de yogur le tengo su tapita. Así. Y lo guardo en el refrigerador. Yo todos los días vengo y recojo polen. Todos los días vengo, recojo polen. Y si veo que hay alguna flor que apenas está abriendo. Uso ese polen. Se lo pongo a la flor. Le corto un pedacito del pétalo de la flor. Y lo guardo. Y así cuando yo vengo y veo que esa flor. Tiene el pedacito de pétalo cortado. Sé que esa flor ya la polinizé. Y ya no la debo de polinizar otra vez. Miren. La brochita. Solo aún misma. La pongo dentro. Y así es como lo guardo. Cuando ando aquí afuera. Y veo que hay una flor que apenas está a punto de abrirse. Le digo a mi hijo que me vaya a traer. Si él está aquí. El pequeño. Pues entonces yo lo mando al refri que me traiga la brochita que es para la flor. Y yo le advierto que no lo destape porque si lo destapa el polen le va a picar. Pues ya que no quiero que por curiosidad vaya a abrirlo. Me lo destape. Me lo tiren. Porque no se junta mucho polen. Y lo bueno de todo esto es que las flores no abren al mismo tiempo. Hay unas pequeñitas. Unas que ya están abiertas. Como pueden ver. Miren aquí ya va una. Pero acá. Tengo una que apenas se va a abrir. Y como pueden ver. Se le secan los pétalos. Se caen. Y se queda así. Así se ponen los pétalos secos. Se caen. Y así es como lo hago. Las propiedades de la chirimoya. Aparentemente son muchas. Miren este es mi árbol. No está muy grande ¿verdad? Olvidé decirles que la flor de la chirimoya. Tiene un aroma. Mucho más concentrado que la propia fruta. Miren a pesar que la flor está tan pequeñita. No tiene ningún atractivo visual bonito. Huele delicioso. Déjenme les digo unos pocos de las propiedades de la chirimoya. Tiene calcio, fósforo, hierro, proteínas, azúcares. Vitamina B, vitamina C, vitamina A. Lo que es muy buena para los niños es su etapa de crecimiento. Tiene contenido alto en vitamina C. Y pues ya sabemos que la vitamina C es muy buena para la artritis. Ayuda aparentemente para la gastritis. Tiene poco sodio, pero tiene bastante potasio. Cosa que el potasio es buena para las personas con problemas cardíacos. Eso es lo que dice mi investigación. Y es buena para las personas que toman diuréticos. Y que eliminan el potasio por medio de la orina. Eso les ayuda mucho porque la falta de potasio trae muchos problemas. Muchos problemas de salud. Por eso las personas con problemas renales deben tener un poco de cuidado. Y también ayuda mucho para la fatiga. Te da como ese empujoncito de energía. Y supuestamente también ayuda para personas con problemas, un poco de depresión. Esos son unos de los cuantos propiedades que yo investigué. No sé si haya más o sea menos o no sean todos reales. Pero lo que sí es verdad es que la fruta sabe deliciosa. En agua sola, en licuados, en smoothies. Bueno, por eso que les digo. No crean que me lo aprendí de memoria a mi edad. Y con mi memoria de chorlito que tengo. No me lo iba a aprender todo, ¿verdad? A duras penas me acuerdo del nombre de mis hijos a veces. Así que. Si te gusta la chirimoya. Vives en un oanona. Como la conocemos en mi rancho. Vives en un lugar. Que no es muy caliente. Pero tampoco muy frío. Yo vivo en la zona 9 o 10. Van cambiando. Depende de las temporadas. Antes era zona 9. Por alguna razón. Cada vez que quiero investigar la zona en la que vivo. Me dice que vivo en la zona 10A. Aquí hace calor. Un calor seco. No es un calor húmedo. Ya que pues California es. Estamos. Yo estoy en la parte del desierto. Desértica por decirlo así. Así que. Hace frío. Pero en mi área no hace tanto frío. Que pueda morirse la planta. Así que. Si quieres sembrar tu propio chirimoya. Por alguna razón dices. Es que no me da fruta. Esa es la forma de hacerlo. Así es como lo polinizan. Así es como lo hacen. Aquí en California hay productores de chirimoya. Y así es como ellos lo hacen. Por eso es que la libra está tan cara. O sea. Una libra de chirimoya te cuesta 12, 13 dólares. En ocasiones. Porque hay que polinizar flor por flor. Imagínense pagarles a trabajadores. Que anden en escaleras. Flor por flor ha de ser. Y ya es tardado. Hay que juntar el polen. Esperar. Así que. A comprar un árbol. Y sembrar. Y tener su propia chirimoya o anona en su casa.